Parcero, ¿a cuál le va? ¿Twister 250 o Jipzer 250? La Jipzer es más fuerte que la Jipzer. A la Jipzer, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a ser bueno. Juan, ¿a cuál le va? ¿Twister 250 o Jipzer 250? A yo le voy a la Jipzer. Le voy a la Jipzer. Y... A la Jipzer. Ah, bueno, vea. Este es el dueño de la Twister 250. Parcero Giovanni. Pero como es algo pesadito, la va a manejar Charlie, que tiene un peso muy, muy similar a mí. Entonces, por acá está. Manuela, ¿a cuál le vas? A la Jipzer. A la Jipzer. Sí, a la Jipzer. Y por acá, parcero, ¿a cuál le va? ¿Jipzer o Twister? La presión a la Twister. A la Twister. Listo, entonces... Hey, ¿qué tal, parcero? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les tengo un espectacular versus entre la Honda Twister 250 y la Suzuki Jipzer 250. Sí, señor. Ese versión me lo han estado pidiendo muchísimo, muchísimo. Entonces, nada, aquí estamos para complacerlos. Y bueno, entonces, por este lado, vamos a hablar un poquito de la ficha técnica de cada motocicleta. Honda Twister 250. Una moto con 22 caballos de fuerza a 7500 RPM. Y un torque máximo a 22 Nm a 6500 RPM. Esta motocicleta tiene unas bajas espectaculares. Entonces, puede llegar a sorprender mucho, mucho, mucho. La Twister cuenta con un peso de 148 kilogramos. Es un motor con un solo árbol de levas y refrigerado por aceite. Y manera una caja de transmisión de 6 velocidades. Entonces, por ese lado, Honda Twister 250. Por ese lado, ya pues la conocida, mi Jipzer, la Jipzer 250. Una motocicleta con 26 caballos. 4 caballos más que la Twister. En torque sí están muy, muy, muy parejas. 21 Nm y 22 Nm. Motor refrigerado por aceite también. 4 válvulas. Maneja una caja de transmisión de 6 velocidades. Bueno, acá aclararás de que la Twister 250 también tiene, maneja, cuenta también con un motor de 4 válvulas igual que la Jipzer. Entonces, parcero, este Versus va a estar muy, muy parejo. Muy espectacular. La Jipzer sí tiene un poquitico más de peso. Pesa 155 kilogramos. Pero, tiene un poquito más de potencia que la Twister. Pero la ficha técnica es una cosa y en Pisa es otra. Vamos a poner dos pilotos del mismo peso y con habilidades muy, muy similares para arrancar. ¿Listo? Entonces, yo voy a manejar obviamente, pues, mi Jipzer. Y por acá, un parcero que ya se los voy a mostrar. Vamos a conducir la Twister 250. Bueno, parceros. Por aquí me encuentro con el piloto de la Twister 250. Charlie, parcero, muchas gracias por haber venido. Parcero, bueno, como les digo, ese Versus lo quiero hacer lo más parejo posible, ¿cierto? La moto tiene una ficha técnica muy, muy similar y un peso muy similar. Y aquí se pone un piloto que arrancara bien y que pesáramos, tiramos un peso muy, muy similar. Entonces, Charlie, ¿cuánto estás pesando? Acabo de almorzar en ese momento 165 kilos aproximadamente. De ahí nos pasamos. Listo. Yo peso 62 kilos. Entonces, bueno, tres kilitos ahí. La Giser un poquito más pesada. La Twister un poquito más balsita. Pero, bueno, yo considero que este Versus va a estar muy, muy parejo. Charlie también arranca muy, muy bien. Y bueno, Charlie, ¿qué expectativas tienes sobre el Versus? ¿Cuál crees que va a ganar? La verdad, sí está complicado el reto. Yo creería que en torque esta puede salir un poco mejor. La Giser está hecha, es para velocidad final. Es una Nike, pero muy destinada a lo deportivo. Pero no vamos a darle. Sí, sí, yo he manejado esta Twister y tiene unas bajas espectaculares. Esa moto sale muy, muy duro. No sé en altas cómo responderá, pero en bajas responde muy, muy bien. Bueno, parceros, no hablemos más y vámonos al Versus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!